Quiero también, en el marco de esta reunión tan hermosa, aprovechar para solidarizarme con los migrantes venezolanos que viven en Ecuador, que están siendo objeto de una persecución nazi-fascista por parte del gobierno del Ecuador. Todo mi amor y solidaridad con nuestro pueblo bolivariano, hijos de ecuatorianos, de origen venezolano, que han sido perseguidos, golpeados. He dado instrucciones a la Cancillería para que se haga un plan de denuncia internacional en todos los organismos. Porque el presidente de Ecuador ha llamado a conformar brigadas de persecución contra el pueblo venezolano que vive en Ecuador. Allá viven unos 60.000 venezolanos aproximadamente. Aquí en Venezuela viven más de 300.000 ecuatorianos. Y jamás, jamás, ni nunca ha habido ni va a haber una sola demostración de xenofobia. Los ecuatorianos son nuestros hermanos en Bolívar, en Sucre. Si el presidente de Ecuador odia tanto a Venezuela, que nos devuelva los restos de Antonio José de Sucre, que reposan en la Catedral de Quito. Que nos dé los restos del gran mariscal de Ayacucho. Que venga a Venezuela, su tierra querida y natal. Fueron Bolívar, Sucre, Manuel Azaen, los que marcaron la historia. La bandera tricolor, amarillo, azul y roja, quien la llevó a Ecuador, Bolívar y Sucre. Quiero agradecer la solidaridad de los movimientos feministas de Ecuador. Y del pueblo ecuatoriano con el pueblo de Venezuela. La solidaridad. La solidaridad. La solidaridad. Como dice el himno de estas mujeres. La revolución bolivariana se ha declarado y es una revolución feminista, manualista. Con Manuel Azaen somos feministas. Reivindicamos a Manuel Azaen y todo su poder reivindicador de la mujer y de la libertad. Es una cosa increíble. Yo espero que los organismos internacionales que velan por los derechos humanos se pronuncien en contra de esta manifestación xenofóbica, nazifascista, del presidente de Ecuador. Que ha sido repudiado por el pueblo ecuatoriano, por los movimientos sociales, por líderes sociales y políticos, por los movimientos feministas de Ecuador. Además es dispuesto que se haga un plan especial de vuelta a la patria para todos los venezolanos que por miles quieren regresar de Ecuador a su tierra, a su terruño, a nuestra amada Venezuela. Vuelta a la patria. Vénganse. Bienvenidos. Ya hay una flota de aviones que va a salir a Ecuador en las próximas horas para buscar a nuestros hermanos venezolanos. Vénganse a vivir en paz en Venezuela. Bienvenidos. Es muy importante todo esto. Nosotros estamos dando una batalla tremenda. Por la dignidad de Venezuela. Todo esto es promovido por la derecha fascista. Todo esto es promovido por los pronunciamientos de gente como Julio Borges desde Bogotá. Que ha llamado a perseguir a los venezolanos en el exterior. Todo esto es promovido por la derecha oligárquica que pretende gobernar a Venezuela. Es una cosa que no tiene nombre. Una cosa verdaderamente única. Que nos debe llenar de mucha fuerza moral. La oligarquía y el imperialismo desesperado. Por gobernar Venezuela de manera directa. Por ponerle la mano a Venezuela. Y nosotros vamos a entregar la soberanía de Venezuela. Nosotros le vamos a entregar el poder político. Al imperio gringo. A la oligarquía bogotana. Ellos dan órdenes. Le dan órdenes a la derecha fascista venezolana. Y tratan de configurar una situación de conspiración y acoso permanente contra Venezuela. Y Venezuela tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, a la vida en sociedad, a la vida en comunidad. A la convivencia entre venezolanos. Yo estoy seguro. Totalmente seguro. Por la experiencia que tenemos de estos años de lucha. Que nosotros, de esta batalla que estamos dando, vamos a salir más fuertes que nunca. Vamos a salir más fortalecidos en lo moral, en lo político, en lo militar, en lo espiritual. Vamos a salir más fortalecidos. Porque tenemos la razón. La razón histórica, la razón nacional. Tenemos la razón nacional. La razón histórica. Nosotros somos la garantía de paz, de estabilidad de este país. La garantía de constitucionalidad. De unión cívico-militar para el desarrollo. De unión cívico-militar para el futuro. Somos la garantía. De unión cívico-militar para el futuro. De unión cívico-militar para el futuro. De unión cívico-militar para el futuro. Gracias.